bueno y antes de comenzar con el vídeo quería hacerles dos invitaciones primero quería invitarlos a mi canal de discord donde vamos a estar haciendo las diferentes discusiones de los temas y consultas que tengan aquí pueden ver que en estrenos tenemos todos los vídeos que vamos publicando en el canal en ZBrush van a encontrar los vídeos que tengan relación a ZBrush y toda la discusión por ahora está vacío pero espero que muy pronto empiecen a hacer sus preguntas tanto de ZBrush como de Unreal Engine y hablando de este último si bien estoy subiendo tutoriales acerca de Unreal Engine no enseño lo básico por lo que los invito a que se suscriban al canal de mi amigo Sarageo HD el que les va a enseñar cómo manejar bastantes aspectos de Unreal Engine 5 por ejemplo el último vídeo que subió en este momento fue el de cómo crear lava dentro de Unreal Engine 5 cosas bastante interesantes es lo que veremos en el canal de él como pueden ver todo está relacionado con Unreal Engine diferentes vídeos con diferentes temáticas que nos van a ayudar pues a abordar diferentes problemas que vamos a tener durante todo el proceso que estemos aprendiendo Unreal Engine y ahí vamos a aprender a hacer bastantes juegos sí aquí hay bits para varias cositas cosas muy interesantes les recomiendo muchísimo que se pasen por el canal de mi amigo y bueno corre vídeo hola a todos bienvenidos a mi canal hoy nos encontramos de nuevo en Unreal Engine 5 y seguimos con nuestro sistema de construcción hoy vamos a aprender a hacer los destruibles de nuestra construcción ahí estalló algo el sonido bueno entonces tenemos acá nuestra construcción la vamos a crear y si le damos el ataque en este caso pues el 2 se va a destruir igual va a ser con las paredes los pisos y todo lo que tengamos de construcción ya que todos están conectados a través del build master a ver vamos a destruir la pared pueden ver se destruyó el piso también se destruyó y esto se destruyó si se puede haber destruido pero no fue el deficiente daño como para que generara impulso de instrucción eso también lo vamos a estar configurando ahí cayó como pudieron ver pero bueno vamos con ello entonces bueno y estamos en el proyecto donde vamos todos a la par vamos a hacer la prueba supone que si lo construyó no lo puedo destruir así que empezamos bien bueno para poder empezar a destruir necesitamos agregar quitar y sumar algunas variables para ello vamos a ir a nuestro build master que lo hicimos en el vídeo anterior y vamos a modificar algo muy importante esta variable costo para que va conectada con recursos la vamos a cambiar de donde la cambiamos desde nuestra interfaz vamos a darle doble clic para abrir nuestra interfaz y este que es recursos lo vamos a cambiar por nuestra estructura ya que vamos a necesitar varias variables diferentes y pues no nos vamos a llenar acá sino que con nuestra estructura vamos a buscarla acá ese estructura y go build ese build ese muy diables ya la cambiamos vamos a cambiar el nombre por muy buenas bueno de hecho build ya le porque es una sola compilamos guardamos y aquí obviamente se va a modificar vamos a bueno estar vamos a eliminar esta y vamos a crear una nueva promover variable esta es nuestra variable nueva que tiene pues compilamos todos nuestros datos del build y hable o pueden ver mes en la línea trazada el actor y los recursos ahora tenemos que cambiar la parte donde se utilizaba esta variable de costo que incluso la vamos a borrar ponemos la acá y borremos la acá y lo que vamos a hacer es cambiarla por nuestra nueva variable para ello vamos a poner nuestro get build diable y lo que vamos a hacer es romper la estructura para conseguir el recurso ya con eso debería funcionar vamos a compilar y vamos a ver si todavía funciona nuestro sistema de construcción vamos a ver al parecer no funciona nos faltó hacer algo vamos a verificar cerramos acá que me faltó los recursos recursos puestos me falta una conexión y creo que nos toca ir primero a conectar algo en nuestro componente de construcción ponemos al componente y debe haber un error en la parte de nuestro spam spam build acá en costo estos recursos pues ya no los da nuestro cost sino que lo que vamos a tener que hacer es hacer esto mismo hacemos esto hacerlo desde acá y lo vamos a conectar de esta siguiente manera esto lo quitamos esto vamos a copiarlo vamos a pegar acá y esto lo vamos a lo que vamos a hacer es recombinarlo vamos a darle acá y le vamos a recombinar la estructura y la vamos a juntar con este vamos a compilar guardamos y en este caso ya debería de funcionar vamos a ver que pasa bien perfecto podemos seguir construyendo nuestra casa como siempre lo hemos hecho y si y hasta el momento todo funciona como debería no hay ninguna diferencia vamos a poner la pared pared acá y pared acá listo ya ahí nos va a funcionar bien hasta el momento no hicimos nada solo continuamos con el build master y ahora vamos a empezar ya con la siguiente parte para ello nos vamos a ir a crear los destructibles como hacemos esto bueno en un real engine 5 no se puede usar uno que se llamaba apets destruction pero vamos a utilizar el chaos muchos no les gustaba muchos les gusta pero lo vamos a estar utilizando en esto entonces chaos destruction chaos bueno podemos activar todos yo tengo activado este que es el chaos editor vamos a activar yo ya lo tengo cuando ustedes no lo tienen lo activan y reinician el navegador digo el programa para que les funcione listo entonces vamos a ir a esto y vamos a crear las destructiones de nuestros elementos vamos a ir a los diables digo a build y vamos a buscar la destrucción que queremos empezando por nuestra foundation vamos a ponerla por acá y ya cuando tengan instalado el plugin lo que va a pasar es que les va a salir este fractur que vamos a hacer fracturar como queramos nuestro modelo por lo general agregamos una nueva estructura de destrucción la guardamos dentro de nuestro sistema de construcción build vamos a crear una carpeta no tengo ninguna creada vamos a crearla rápidamente acá antes de hacer esto vamos acá y vamos a crear una que se llame fractur nueva carpeta listo dentro de esta carpeta vamos a guardar ahora si build, build, fractur aquí con eso creamos la fracción de nuestro mesh en este caso es la foundation la podemos cortar de diferentes maneras de hecho aquí hay varias herramientas voy a ser muy básico no les voy a decir mucho pero bueno ahora lo que nos interesa es la fractura la que ustedes vieron en el inicio era esta fractura uniforme como pueden ver hace unas líneas y nos muestra como se va a fracturar nuestro modelo nuestro modelo se fractura de diferentes niveles nivel 1 a nivel 5 más o menos que hacemos si lo fracturamos una vez creamos nivel 1 41 fracturas en 41 pedazos se va a ir y lo debemos a fracturar en el segundo nivel se va a fracturar a 131 como se utiliza esto cada vez que se fracture es un rango de daño va a estar por este lado polición vamos a buscar donde está el daño está por la parte de arriba general 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 acá polición avanzado por aquí estaba no lo veo acá bueno el punto es que está por acá no lo vamos a utilizar acá entonces no le va a dar tanto importancia en este momento pero lo que les voy a mostrar es que se va a fracturar le doy play en este momento cuando caiga se va a partir en varios pedacitos interesante lo es pero que tan realista es que la madera se parta de esta manera así que vamos a hacer lo siguiente vamos a darle control z para cambiar la fractura y vamos a ver que otras tenemos tenemos una que se llama cluster bueno hay que crear la fractura porque la crear fractura ahora si tenemos la uniforme la cluster como pueden ver agrega diferentes como randoniza la ruptura tenemos una radial que hace que se parta de hecho vamos a ver como se ve la radial bueno este es el corte vamos a darle se corta de esta manera como si fuera esta puede ser interesante para hacer vamos a subirla acá a ver como se parte se parte de una manera interesante esto puede ser para una estructura más tecnológica el punto es que la podemos cortar como queramos listo tenemos el cluster el planar eso nos permite cortarla por donde queramos así que yo creo que vamos a dar el planar vamos a darle para atrás para que quitemos el corte anterior que hicimos uy me fue mucho el corte hasta acá listo y vamos a utilizar este silice y bridge pues es interesante pero yo no lo recomiendo tanto fractura porque no tenemos control si si la voy a fracturar en este momento la fractura como pueden ver es bastante peculiar si la voy a elevar y la dejo caer de hecho puede ser hasta interesante la fractura bueno puede ser algo pero no no vamos a utilizarlo de esta manera vamos a hacer lo siguiente tenemos nuestro modelo base lo ideal sería que cada parte suera en su modelo diferente pero bueno en general vamos a tener por optimización el modelo completo así que vamos a utilizar el planar como utilizamos el planar primero vamos a crear otra vez porque cada vez que lo borro se pierde y vamos a buscar el planar bueno ya teniendo nuestra estructura así vamos a empezar a hacer los cortes como les comentaba vamos a utilizar el planar porque vamos a cortar de diferentes maneras nuestro mesh por ejemplo aquí vamos solo a elevar un poco buscando el sitio donde no se voy a bajar un poco la velocidad de la cámara un peso a un 2 para poder verificar esta que altura la debemos dejar aquí, aquí, aquí un poquito acá cortemos ahí vamos a hacer nuestro primer corte fracturamos y ya nos genera incluso estos ya están como vemos como se fractura le damos acá spot mount y podemos ver como se separa en partes nuestro modelo lo siguiente a hacer es seleccionar solo lo que queremos seguir cortando en este caso estos ya se cortaron solos gracias a las a su material se cortó de manera interesante ya nos ahorró trabajo esto se puede separar así me gusta como se va a separar solo falta la parte de arriba para ello vamos a seleccionar solo este porque si no va a seguir cortando la otra estructura en el nivel 1 se va a estallar de esa manera o sea en 17 partes que fueron contadas y vamos ahora con el nivel 2 de destrucción vamos a cortar acá giramos y vamos a buscar nuestras tablas vamos a empezar primero con la del centro a ver si logro hacer un corte fino me gusta llegar esto al borde porque a veces es complicado de calcular bien acá lo que hago es utilizar esta b para calcular vamos a ver acá ahí voy a hacer mi corte facturamos que de hecho no quedó muy bien pero bueno digamos que ahí está bien sigamos facturando solo este lado vamos para acá otra vez al borde como les comentaba para ver donde va la factura creo que incluso ahí está bien facturamos bien seguimos con este para acá otra vez el bordecito es lo más exacto que he logrado porque a veces visualmente no se ve muy bien el corte ahí cortamos bien vamos con la siguiente que sería esta siempre va a salir a la mitad del mesh entonces yo creo que por ahí está bien ahí cortamos digamos acá ese fue el más exacto que he tenido ahí le van cogiendo la práctica pero bueno y poco a poco se logra vamos a ver aquí yo creo que ahí está perfecto fracturado entonces estos ya quedaron separados todos por su parte es más podemos hacer esto lo siguiente si se va a estallar tenemos una dos tres cuatro tablas vamos a seguir con estas vamos a dejar en las posiciones cero y sigamos solo con estas entonces vamos a cortar acá trasviendo el borde vamos para acá y empecemos de allá para acá vamos a empezar primero con este me logro ubicar y vamos a bajar un poco esto para que la esquina del cuadro me dé exactamente acá pueden ver no hasta donde tiene que estar sino más acá ahí que tal ahí está bien el corte facturamos seguimos acá de nuevo vamos facturando todo lo que queramos hasta el nivel que queramos ya después podemos a esos niveles es darle cierto daño para que se rompa a diferente nivel de daño que reciba ahí está perfecto digamos que está ahí facturamos y nos faltaría solo la de este lado vamos hacia acá me gusta el borde para tratar de ser lo más exacto posible en ese corte que se vea bastante realista facturamos listo en principio tenemos toda nuestra factura vamos a ver cómo se factura ahí otra vez se va a romper de esta manera ahora quiero que estas tablas se facturen de cierta manera entonces vamos a seleccionar esta estoy seleccionando dejamos esta seleccionada empezamos control podemos agregar todas las que queramos dejamos estas para que estas se rompan de otra manera hay que pasar una cosa esta esta con cual bueno ya teniendo toda la selección así vamos a fracturar estos en un cluster en uno de estos pero pongámosle un poco más de a ver que tal se ve así no no como se ve vamos a hacer un corte diferente entre partes y esto cortas tablas de tablas de parte así 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 bueno digamos que lo va a fracturar así a ver que tal se ve vamos a elevar la estructura y vamos a dejarla caer para ver como se rompa bueno igual podemos hacerlo así a ver bueno me gusta como se parte no se ustedes que tal les parezca pero creo que así está bastante funcional ahora vamos a hacer lo mismo con todos pero no le voy a dedicar tan tiempo ya vieron como se puede hacer dedicando a tiempo bueno de pronto es que es fácil vamos a hacer nuevo aquí fracturar vamos a hacer rápidamente los cortes iremos iremos con el primero acá para poder ver bien los cortes entonces voy a cortar aquí rápidamente un corte dos cortes siempre los huesos lo pueden hacer los huesos vendrían siendo los cortes que estoy haciendo voy hacia acá para irme mejor para ir viendo más bien el corte estamos esto me quedó más mal hecho es más creo que solo el primero me quedó bien a ver aquí desde esta distancia yo creo que es la mejor forma de ver el corte acá listo volvamos para acá aquí se vendría haciendo acá fracturamos en este momento ahí si está haciendo bien los cortes es que esto es buscar el ángulo el ángulo perfecto le pueden distinguir ahí fracturar bien hay que coger el troco estos cortes listo ahí creo que todavía no esto esté a nivel de eso capturamos capturamos y capturamos también el despertó haciendo cortes estoy todo un le dicen a los que hacen la madera y listo vamos a extenderme mucho más con esto vamos a hacer este y los otros si los dejamos random ya ustedes le dedican el tiempo que quieran a esto para que no se nos alargue demasiado el video de apertura y la última sería esta el último corte aquí listo tenemos acá este es el piso y vamos a hacer lo siguiente se va a partir en estas partes me gusta hacer a mí bueno puede que se parta completo pero si se supone que se rompió pues debería verse un poco más roto así que vamos a hacer una uniforme rápidamente y ya ahora sí veamos cómo se parte parte en varios pedacitos me gusta listo ponemos esto esto también lo vamos a borrar ya quedaron guardados no hay lío vamos a hacerle ah bueno piso la foundation también necesitamos que se rompa vamos a hacerle rápidamente una fractura ahí una fractura a esto en uniforme la fracturamos esta es la versión rápida de hacer esto para la construcción completa también la podemos fracturar vamos a fracturar un poquito más porque es muy bastante grande ahí se fracturó bien vamos a borrar las del mapa porque no me esterven darle esa letra para borrar más fácil uy mucha cosa se torna bastante remola vemos esto ya están las fracturas de eso que fractura me falta la de la ventana la ventana y la pared acá listo entonces que vamos a hacer esta otra es lo mismo fracturamos nuevo guardar crear direct fractura ya quedó con cero vamos con esta nueva fractura lo facturamos listo con eso ya tenemos nuestras fracturas corremos esta 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 bueno que es lo siguiente vamos a empezar a configurar como se va a reventar nuestra estructura cuando la estemos utilizando así que bueno vamos a primero a crear unos listados que nos van a permitir escoger el chavos destrucción para cada una de nuestras estructuras entonces vamos a crear un numerado el numerado está en la parte de blueprints enumeration primero vamos a crear los tiers y bueno vamos primero con los tiers dos entradas nuevas estas van a ser woo ni siquiera woo primero touch todavía no lo vamos a tener pero bueno touch cuando tengamos estructuras de paja woo estructuras de roca no es otra cosa stump y metal son nuestros tres cuatro tiers por ahora nos creamos uno diferente listo y ahora vamos a crear otro numerado vamos a multiplicar este y este le vamos a poner parts estructura partes de las estructuras estructura bueno vamos a equipar parts building partes de la construcción más bien build 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 bien vamos a hacer partes de construcción y aquí si vamos a agregar nuestras diferentes partes entonces foundation sailing lo escribí bien ahorita lo corrijo de todas maneras door pero bueno antes de la door va una pared que sería wild wild door wild windows wild door wild windows windows es un proceso largo tenemos que hacer para que tengamos destrucciones personalizadas con el app será un poco más fácil pero menos personalizable windows door nos falta foundation esta es una full build que es la construcción completa nos faltó felina bueno creo que está bien vamos a guardar tenemos nuestros dos enumerados y vamos a hacer otra cosa ya que estamos acá vamos a ir a nuestro turun 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 no lo veo build diables deición donde está nuestro acá pero este no se busca no está buscando el otro numerado que era here ese build diables nuestra estructura perdón vamos a agregarle otra balear de nuestra estructura que va a ser la vida la vamos a llamar help y la escribí bien a ver corroboremos esto tiene que ser tipo flotante la guardamos y ahora si vamos a nuestra tabla y le vamos a poner la vida a todos nuestros digamos que todos tienen 100 de vida para empezar ahora ya que estamos también haciendo esto lo que va a hacer es agregar nuestra ventana a nuestro master ya que lo podemos agregar sin complicarnos mucho porque creo que es la única estructura que no tiene el master y pues para no repetir tantos procesos les voy a enseñar una manera de hacerlo listo ya tenemos nuestras estructuras tienen el 100% de la vida ya solo hay que empezar a hacer el destruible vamos a guardar esto cerramos acá primero vamos con la ventanilla vamos a esa pequeña pausa vamos a agregar acá la ventana al master nos van a sobrar bastantes cosas por ejemplo veamos el windows el build master de aquí nos sobra eventos set mesh tiene el evento set mesh de hecho lo tiene evento padre porque tiene porque tiene un evento ah build master supervivencias si no recuerdo si en el capítulo pasado lo hice pero bueno tengan esto en cuenta porque no me acuerdo a ver si esto era pero bueno entonces era lo mismo poner el padre la setting build master y configuran todo no sé si lo hice la vez pasada si no pues la única que va a cambiar es que si la vamos a compilar lo que no sea igual se va a pues aparecer error pero bueno creo que lo hice la vez pasada y no vamos a ver otro proyecto quiero ver porque si queda algo loco con esto vamonos por acá build system build system build acá la ventana build window se supone que esta es la build master tendría que funcionar de esta manera de hecho la conecté ahorita por error bueno igual no afecta mucho esta que proyecto es el proyecto de nosotros es este en este momento ahí está conectado vamos a ver cómo funciona vamos acá démosle a play el build master tiene un error cuál error es clear ah bueno el build diable no sé qué pasó se borró cuando lo veamos ahorita borremos el costo acá o sea que también se me borró la configuración de la parte ah bueno cuando le daba control z lo pude estar borrando bueno lo mismo repitamos esta parte para los que no lo hicieron acá get build vamos a romper esta estructura y vamos a poner nuestro recurso acá bien compilamos guardamos vamos a ver si sigue funcionando si a ver la ventana que quede con esas locuras y me sirve o no me sirve la ventana encaja pero lo que me temía no está abriendo ni funcionando como debería vamos a mirar una cosa vamos a ver la ventana qué pasó acá hay que conectar esto ¿no? voy a quitarle este a ver si así funciona ya era eso listo ya funciona nuestra ventana es que no recuerdo muy bien si fue el capítulo pasado ya pasó un tiempito desde que lo hice pero bueno cualquier cosa en los comentarios me dejan si lo hice o no lo hice en el capítulo el pasado si no lo retomamos de nuevo entonces bueno sigamos con la parte de nuestra destrucción vamos ahora a la ventana ya está entre entonces nuestros la casa también está en build master y todos los dejen build master paus todos tienen build master bueno mejor todavía entonces vamos a hacer lo siguiente bueno ahora vamos a nuestro build master dentro de nuestro build master vamos a crear nuestro deal damage que es nuestra no pero como evento event deal damage que es nuestro daño personalizado pero primero necesitamos agregar una variable importante que es nuestra variable de a ver primero para acá get build vamos a romper esto ay no no era rompe la estructura y vamos a crear esto lo vamos a promover a una variable listo me quedo un poquito apretado acá ponerlo de acá listo y vamos a decir logro sacar esto de aquí que está un poco apretado a ver con este a este 20 entonces vamos a dejarlo por aquí ponerle una C para que quede aquí el comentario en el master si vamos a parar esto por comentarios de una vez ya que estoy en esto dejemos esto por aquí y este aquí este es el evento de interactuar vamos a ponerle también una C dejamos por aquí listo continuamos entonces ya tenemos la vida después de que tengamos la vida podemos ya empezar a calcular el daño así que lo que vamos a hacer es primero event damage vamos a calcular la vida como la vamos a calcular primero le damos acá al evento vamos a tener nuestra vida base get help menos el daño que recibamos de este evento ¿cierto? listo y eso va a ser nuestra nueva vida ya con eso podemos empezar a alterar la vida que tiene nuestra nuestra estructura que se define al inicio ¿cómo se define? con lo que diga nuestra estructura vamos a ello entonces entonces vamos ¿dónde estoy? acá vamos a empezar a calcular entonces primero un mayor que digo menor que no mayor que estoy mal esto si esto es mayor o igual a cero vamos a hacer un branch y for car branch ¿qué va a pasar? nuestro static mesh set visibility ahí estamos acá si esto es falso nueva visibilidad y set collision enable estamos acá listo entonces no va a tener colisión ni se va a ver listo no colisión hasta ahí vamos bien la intención es que desaparezca y no se pueda ver listo ahora vamos a agregar nuestro destructible pero para eso tenemos unos cuantos pasos antes de hacerlo primero vamos a ir a nuestro build interface vamos a agregar algo a nuestra estructura que va a ser nuestro destructible vamos a llamar chaos vamos a llamar así y va a ser de tipo estructura no estructura no sino de numeración de par par sale así en un primero vamos a haber dicho here y vamos a agregarle también el número de en un par como carajo le pusimos el nombre a esto que ya no me acuerdo par build es la vaina par build listo estos dos son importantes este es el chaos y este es el time bueno cambio su nivel de arriba here y después el chaos va a ser nuestra destrucción listo vamos a guardar acá cerramos acá ya tenemos acá esto configurado ahora vamos a crear una nueva una nueva función esto va a ser select chaos destruction listo aquí vamos a coger nuestro build diable lo vamos a romper ahí y aquí tenemos nuestras chaos ahora nos falta configurarlas entonces bueno ya están configuradas nos falta configurarlas ya en la tabla entonces foundation va a tener un chaos tipo foundation bien y va a ser de that work el siguiente sigue siendo work y esta va a ser la pared el siguiente es touch sigue siendo wood este es el piso floor ni siquiera lo creamos hay que crearlo porque si no no nos va a funcionar a ver estamos partes de construcción el floor floor así vamos en floor floor es el piso esta es wall door wall door esto sigue siendo work wall windows esta es la puerta puerta donde está door door bien windows de madera y también sigue siendo windows donde está windows acá escalera escalera bueno eso no les puse instrucción pero hay que agregársela después prehouse 1 prehouse 2 esta fue la full boot y esto también es de madera digamos que con esto vamos a trabajar en este momento ahora necesitamos hacer un switch según nuestra construcción entonces vamos a poner por acá el tier switch on tier y según el tier va a escoger destrucción entonces otra vez switch esta vez en part construcción part build si la llamamos y va a ser con el chance list ahora que va a pasar acá adapt geometry collection component y aquí va a ir nuestra destrucción en este caso para la fundación va a ser la fundación a ver donde está acá fundación geometry listo compilamos guardamos ahora volvamos a nuestro event graph vamos a ir acá entonces ahora si select geometry geometry adapt select es mentiras select chaos aquí bien perfecto target set entonces vamos a probar vamos a compilar a ver como nos funciona cuando llegue acá esto le va a dar y se supone que debería funcionarnos bien vamos a ver como nos funciona vamos al play veamos ah bueno no hemos hecho el evento de daño todavía esto lo configuramos una parte así que necesitamos configurar el daño para eso tenemos que ir a nuestro personaje vamos a ir a yo lo tengo separado no tier person character blueprint abrimos el blueprint vamos a transaccionar la tecla 2 por acá ok ok por el 2 el 2 con el 2 vamos a hacer daño listo entonces vamos a configurarlo con la siguiente entonces vamos a llenar el daño del damage y esto lo vamos a llenar con ah bueno primero vamos a hacer un trazado aquí yo ya lo tenía hecho trace si ya lo tenemos hecho este va a ser con el hit actor el daño va a ser de 25 así es simple listo cuando pusimos el 2 vamos a hacer un trazado a lo que estamos viendo el daño se va a sufrir a lo que estamos viendo al frente si esto conectaría con nuestro build master que va a sufrir daño cuando usted llegue a 0 se va a volver invisible va a desaparecer y va a crear una destrucción compilamos vamos a ponerlo y vamos a ver que tal nos funciona ponemos construimos vamos a destruir y se destruyó perfecto pero que pasa si podemos exponer el 2 podemos romper todo lo que queramos así que esto es un error bastante complicado que puede llegar a bullear el juego lo exponí y no desapareció así que que tenemos que hacer primero que se destruya importante si es más yo creo que sin siquiera se construyó y solo lo estaba destruyendo entonces también eso hay que arreglarlo porque pasa esto primero vámonos otra vez a nuestro componente de construcción build master y vamos a poner algunas condiciones primera condición que el componente esté construido it's build finish si aunque bueno creemos primero la condición de acá que esté muerto no a ver primero acá vamos a correr esto un poco antes de eso tenemos varias condiciones que agregar primero acá antes vamos a convertir esto al contrario not donde está la boolean not boolean y vamos a poner acá si para que quede al contrario y esto la pasemos a verdadero listo ahora lo siguiente es agregar si está construido y si la variable de daño existe entonces primero vamos a agregar acá un branch branch y lo vamos a conectar de esta manera vamos a crear una variable nueva que se va a llamar está muerto is dead is dead que se va a llenar en el momento que esto sea igual a esto entonces acá listo está muerto si está muerto listo entonces is bullfinish la vamos a poner acá y yo creo que también debemos validar si está muerto o no está muerto entonces hay que tenemos que agregar un ant está construido está terminado si está terminado va a ir por el camino de verdad pero además tiene si está muerto digo si está construido pero está muerto no debería poder avanzar entonces tenemos una salida para falso vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a agregar not si no está muerto no no estoy mal acá a ver no donde está not bullion eso que me va a negar esto entonces si no está muerto y además está construido puede seguir entonces un ant ant bullion si vamos a que esto nos quede bien configurado hasta acá vamos a conectarlo acá listo entonces si está construido y además no está muerto puede ejecutar esto porque le va a quitar vida si no vamos a seguir poder spawneando entonces acomodamos esto bien que se vea bonito acá un poquito más derecho listo y están muertos y esto no es igual a esto bardo verdadero vamos a ver compilamos y vamos a ver si se puede o no se puede vamos a ver listo vamos a ponerla la construimos bien y la vamos a destruir listo ahí se destruyó la puedo spawnear no o sea que nos funciona perfecto vamos a probar ahora con una pared la construimos y pisamos dos uy que pasó no tiene destrucción a ver que pasó con la pared content rule system building diables construcción select house destruction ah no he conectado la pared entonces hemos puesto la de la base eso es lo que pasa cuando no hemos agregado el resto de esto entonces vamos a duplicar esto vamos a conectar la pared vamos a coger el destructible de la pared compilamos guardamos ahora si vamos a intentarlo la pared la construimos y si le vamos a dar daño debería destruirse no se destruyó curiosamente no se destruyó vamos a ponerla sobre un cimiento y ahora si debería destruirse si se destruyó bien perfecto ahora se destruyó porque perdió el equilibrio no porque si la pongo de esta manera y solo destruyó la pared digo solo destruyó el cimiento la pared va a caer en el aire en el siguiente estaremos viendo como se hace la parte de que se destruyan los hijos bueno entonces ahora vamos a agregar todo el resto de los que nos faltan vamos al build master vamos a empezar a agregar de estos varios uno para cada uno y hay casos especiales ya los vamos a tocar bueno entonces vamos con el selling vamos a agregar mejor el selling acá para que esto nos quede todo organizado entonces la foundation con la foundation selling vamos a buscar el techo floor saline está mal escrita esta palabra bueno no importa la pared con la pared bien la pared de puerta con la pared de puerta creo que no le hicimos destrucción a la pared de puerta bueno hagámoslo rápidamente pongamos por acá la pared de puerta build 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 door bueno también la puerta creo que ni siquiera le hicimos destrucción tampoco a la ventana pero estoy poniendo son los construibles necesito es el mesh como tal build mesh de puerta mesh de ventana porque parece que tiene dos de estas ventanas no tiene la completa sino dos de las para que puedas tener la animación hagamos de una vez la de la rampa hagamos la de la escalera este pilar que ni siquiera lo tengo también lo voy a poner de esta casa de la otra casa y de la de esta si creo que ya la tengo entonces vamos a empezar vamos a hacer la destrucción de todo esto fractura creamos una nueva fractura la guardamos en fracture y la fracturamos tratar un poco porque tiene bastantes polígonos listo ya tenemos la primera vamos a fracturar la siguiente lo mismo nueva fractura fracturamos fracture creo que eso ya la ha fracturado no me quedo cuando la fractura bueno la escalera vamos a fracturarla igual new before fracture recuerden que ustedes pueden fracturar esto como más les guste new fracturar esta rampa la va a fracturar y así con todos los elementos que tengamos la ventana la fracturamos y la puerta listo creo que esos eran todos los elementos que nos faltaban borramos esto porque esto en la final solo es visual no lo necesitamos ese pilar ni siquiera lo tengo configurado pero bueno dejémoslo ahí para agregarlo más adelante build build entonces foundation todo esto tiene sus pisos como son door windows esta escalera pues debe tener la de la escalera no lo tengo creado vamos a crear la parte para hacer registro todo entonces start 1 escalera 2 la otra cámara que se llamaba no me acuerdo no me acuerdo como se llama la casa completa house house listo guardamos ahora si la vamos a poder agregar entonces escalera 1 va a ser escalera 1 y va a ser tipo madera escalera 2 también es de madera y es tipo escalera 2 la pre house la pre house 2 es la house la house 1 no esto hay que ponerlo bien porque cuando empecemos a tener más cosas va a ser una locura entonces house 2 y la primera no es full build sino house 1 pre house bueno esto lo pueden manejar como ustedes piensen que es mejor entonces house 1 y pre house 1 listo es más en el orden sería mejor dejar estas juntas vale la escalera este piso dejémoslo hasta acá arriba me va a modificar un poco allá pero bueno guardamos guardamos esto está bien aquí estamos bien compilemos esto esto se me desorganiza como pensé el floor con el floor ni siquiera lo he conectado así que vamos a correrlo hacia acá este es el que necesito movernos este este va a ser nuestro floor a ver si lo creamos floor, floor, floor floor y el ceiling es lo mismo tipo floor tipo ceiling pero bueno en mi caso ustedes pueden tener diferentes tipos de floor y de piso digo floor y piso es lo mismo diferentes tipos de piso y de techo entonces ceiling que es el mismo piso wall que es la pared este es wall door que es la pared con puerta wall door que tampoco lo cree cree el de la ventana pero no cree el de este bueno les repito el proceso para que se lo aprendan entonces otra vez build system build buscamos la puerta que es esta vamos a fracture nueva fractura agregamos la uniforme fracturamos y cerramos delete borramos esto que es una previsualización ahí ahora si volvemos acá nuestro master build 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 master y vamos a buscar la pared a ver 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 no me quedo acá a ver a ver a ver listo sigamos con el wall windows sigamos esta una vez sigue el wall windows la ventana la puerta pues sigue la ventana aquí este es uno de los casos especiales ya les voy a explicar porque ya eso lo van a ver ya lo van a ver después la puerta art geometry collection component esto es bastante repetitivo pero bueno esta que era vamos en la puerta esta es la puerta la puerta la casa 1 nos apliquemos esto nos demoramos menos casa 1 casa 2 si casa 1 casa 2 escalera 1 escalera 2 escalera 1 escalera 2 listo entonces casa 1 sería esta de hecho tengo 2 vamos a utilizarla de arriba y casa 2 que sería esta escalera 1 ¿cuál será la 1? esa es una muy buena pregunta la 1 es la 1 la 1 es la de caracol y la 2 es la de la tipo rampla si si la tipo rampla es la escalera 1 listo empezamos a conectar house con house house 2 con house 2 escalera 1 escalera 2 algo tedioso pero fue la única manera que encontré para que podamos utilizar el chaos destruction ya que lastimosamente esto que ven ustedes acá de seleccionar la geometría de la colección la única forma de seleccionarla desde donde estamos configurando desde el build master en el event grab sería configuración por cc++ y creo que muchos no la manejamos aún entonces bueno select house destruction hasta acá perfecto vamos a ver si nos destruye todo vamos a ver que se destruye y que no y de ahí vamos a entrar a analizar que es lo que nos falta para que se destruya lo demás entonces tenemos el muro es más vamos a construir una casa como si la fuéramos a construir así así construimos construimos nuestros pisos luego nuestras paredes una pared con ventana puerta ventana 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 construimos ponemos la E listo ahora las ventanitas bien esto bueno aquí no encaja muy bien ya que no la tengo pensada para esto hay que ponerle los puntos listo ventanas todo funciona vamos a empezar a destruir destruimos esta pared así se destruyó uy el piso también ¿se destruyó? no sé si se destruyó a ver destruimos acá esa pared se destruyó algo un poco extraño bueno esa se destruyó como era esa también se destruyó como era a ver la ventana no se destruye no se destruye bien esta ventana si se destruyó pero se destruyó como puerta la puerta se destruye bien este piso a ver vamos a ver el piso como se destruye bien este se destruyó como era este también este también pero aquí porque no se destruyó pero se está destruyendo como puerta bueno vamos a analizar una cosa el de aquí la puerta walldoor walldoor está conectado con la que espérame ver que es que no veo walldoor está con walldoor y se destruye como una walldoor y la windows la ventana wallwindows que curioso que curioso porque yo vi que se destruyó diferente vamos a mirar que paso si es que se convirtió en una puerta en una ventana vamos a mirar si el error no está ahí el error está en nuestra tabla vamos a buscar la wallwindows así el chaos es una walldoor ya hay que estar pendientes de todo eso listo vamos a guardar a ver esto se destruye como tiene que destruir bien perfecto vamos a poner la ventana ahí construimos destruimos uy que paso lo mismo le paso a la ventana para esto si está bien configurado vamos a revisar uno por uno a ver que está pasando foundation selling a ver esta es foundation este wall debería ir con wall se me corrió todo cuando hice la modificación eso fue lo que pasó el piso debe estar con piso a ver voy a configurar esto rápidamente bueno ya la organicé esto fue un error cuando la corrimos de hecho hay que tener cuidado cuando muevan esto porque moví esto y la numeración se me disparó ya la ubicación pero también vamos a cambiar esta numeración no la del tier sino la de este vamos a cambiar el chaos cerca al mesh hasta arriba porque hice ese movimiento porque quiero que este chaos quede aquí al lado y lo puedo comparar más fácil foundation wall floor por ejemplo este está mal acá este no es selling el tier también quiero que esté de primeras bueno también lo podemos modificar acá de una vez el tier dejémoslo también después del mesh así listo ahora sí entonces es igual aquí es floor selling bueno es que el floor y el selling es lo mismo al fin de cuentas tienen el mismo este pero bueno selling digamos que vamos a poner floor si fuera diferente pero bueno en mi caso son iguales pero ustedes pueden cambiar esto wall door es wall door wall windows es wall windows door windows bueno esto es window y esto es windows escalera 2 escalera 2 escalera tiene más escalera que la otra entonces esta tiene que ser escalera 1 prehouse 2 prehouse 1 listo compilamos vamos a ver si de esta manera funcionan bien los destructibles vamos a ver piso destruimos y se destruyó bien de hecho si está bien ahora vamos a probar una pared bueno el problema de estas paredes es que como no tienen gravedad no tienen impulso el golpe que estoy dando pues no se destruye como debería entonces vamos a hacerlo sobre una foundation vamos a poner una casita esta no es probar todos los destructibles esta y que me falta la puerta la ventana la escalera ah bueno golpeé ahí listo a ver ¿dónde vemos la escalera? ahí se partió la escalera bien ¿dónde vemos esta otra? es que esta porque es tan compacta no se destruye muy fácil que digamos pero digamos si estuñáramos un carro o un dinosaurio contra esto funcionaría perfecto a ver vamos a construir eso bien entonces pues primero vamos a destruir el piso listo se destruyó ahora fue los cimientos acá vamos a destruir esto acá ya la pared bien vamos a destruir eso cayó la otra pared como pueden ver la puerta quedó volando así que vamos a aprender a hacer eso en el siguiente video vamos a destruir esto bueno la puerta aguantó bastante pero se destruyó podemos destruir esto ahí cayó y la ventana tampoco se destruyó listo ¿por qué? ya van a ver ¿por qué? sigamos avanzando uy ¿qué pasó? ah bueno pensé que podía mover la pared debería esto no poderse habilitar no sé qué pasó ahí si está destruido nadie podría mover esta pared de hecho vamos a solucionarlo de una vez en nuestro máster build ¿por qué estoy podiendo mover eso? si no debería si quiso la tecla Q eventing with eventing cause esto es dentro de nuestro personaje content preperson la letra Q a ver trasladar mover is build si podemos ver se está moviendo listo acá antes de poder ejecutar esto la gate condición condiciones es build mod on tenemos que agregar acá que también que la construcción listo listo pero eso lo sacamos del máster voy componente bueno les voy a quedar pendiente de eso porque no se podría mover si estamos muertos pero bueno tengo que averiguar bien en qué parte lo tengo que conectar vamos a dejar acá de cambiar estructura intercambiar también se puede ya lo tenemos colocar colocar está bien bueno dejemos una por ahora así cerramos estos tiers build build component y ahora sí vamos a lo que nos interesa bueno ya tenemos esto hasta cierto punto nos funciona con todas las estructuras menos con la que más nos interesa que es la ventana para la ventana vamos a tener que ir directo a su blueprint yo creo que también el build master porque vamos a necesitar en base este mismo código lo copiamos lo pegamos pero en su totalidad no vamos a aumentar todo primero vamos a borrar esta parte porque esto ya lo tiene el padre no lo necesitamos esta condición también no la necesitamos pegamos acá acá vamos a romper este link vamos a llamar la función padre para que se ejecute y este daño sea aplicado a esta variable de health listo conectamos acá hasta el momento vamos bien ahora ahora esto está bien esta variable si está bien aquí tenemos nuestra primera diferencia static mesh component tengan en cuenta que esto tiene dos componentes dentro que son las dos ventanas esta y esta por eso es que sale este cubito acá entonces vamos acá compilamos vamos a build master y lo que vamos a hacer es cambiar esto ay no el master no acá a este vamos a este borramos acá agregamos una ventana agregamos dos ventanas agregamos tanto esta por acá como por acá como esta para acá para acá ahora necesitamos algo que en este momento no tiene nuestro select destruction vamos a agregarle dos entradas para que son casos especiales y esto va a ser tipo transform windows 1 windows 2 y de uno va a agregar el otro caso especial que son nuestras extensiones extensión no se si escriba así pero bueno nuestras extensiones de de las listo compilamos volvamos a nuestro y ahora tenemos estas entradas con que vamos a llenar estas entradas vamos a hacerlo con lo siguiente que es ventana con get relative transform tanto para uno como para otro duplicamos esto control d vamos a conectar el otro actor y esto lo vamos a ver la ventana 1 y esta la ventana 2 listo con eso ya podríamos destruir nuestra ventana vamos a probar vamos a una ventana destruimos sirve la abrimos la cerramos vamos a ver si destruyamos esto se destruye y si destruimos este se destruye perfecto ahí quedó de pronto la destrucción de esto no es tan fuerte porque no le dimos mucha partición pero bueno lo podemos cambiar después cuando empecemos a trabajar ya con el nivel de daño que va a sustituir cada cosa ahora vamos a probar con las extensiones para que vean porque agrega las extensiones ya después tenemos un menú más amigable para esto a ver acá acá no me la dejo poner bueno construimos esta construimos esta construimos esta vamos a destruirla a ver que pasa como pueden ver se destruye todo menos la extensión aquí tampoco se destruye mal por nosotros bastante mal así que vamos a empezar a configurar también la extensión primero la ventana la ventana creo que está bien la ventana tiene esto aquí lo único que nos falta es agregar en nuestro listado de partes nos falta agregar la extensión 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 lo escribí compilamos compilamos vamos a abrir build build foundation y donde es que calculamos las extensiones acá extensions vamos a copiar este nombre porque creo que lo escribí mal si estaba mal escrito listo esto lo vamos también a configurar por acá en nuestra tabla tenemos todo menos las extensiones si deberían estar no foundation ah no porque las extensiones no las tenemos en la tabla porque si no aparecerían en la construcción por ahora dejámosla así está bien acá cerramos acá esta es la foundation aquí tenemos que hacer algo muy similar vamos a agregar compilar vamos a copiar el mismo código que teníamos en el master acá bueno hay que agregar si las extensiones creímosla de una vez mmm al lado como la cam aplicamos este y hasta le vamos a poner la extensión que si creo que si que la creamos foundation ahora nos faltó algo windows esto se destruyeron como deberían pero sin tener esto conectado en estas las ventanas esta es la destrucción de ventana ay que curioso esta es la ventana 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 acá terminamos porque eso si estuvo raro acabo de omitir un paso y aún así me funcionó a ver destruyámala ah no me salieron cuatro ventanas por eso fue que bueno porque me salieron cuatro ventanas ahí tenemos un boot a ver voy a construir la ventana claro entonces si la ventana está abierta se va a destruir como si estuviera cerrada y aparecen las dos en el mismo sitio por eso fue que ahí hay un pequeño error y es que no pusimos la relativa entonces donde está la ventana esta y vamos a crear dos porque son dos ventanas entonces vamos a llevarnos esta relativa transformación a la primera ventana y traemos la otra a la segunda ventana apilamos vamos a ver que pasa construimos ventana cierra vamos a destruirla abierta a ver que pasa la puedo exponer como loca cuántas ventanas puedo destruir todas las que yo quiera a ver se sigue exponiendo la ventana otro boot vamos a ver build aquí no build foundation build master esto está bien bien build foundation vamos para la ventana que pasó it's not it's dead bueno por lo que veo vamos a tener que agregar toda la parte del master que sería vamos para acá even graph donde se parta estas condiciones vamos a agregarlas yo pensé que no pero nos tocó agregarlas donde estamos en la ventana que si no se va a poder este branch vamos a tener que ponerlo acá eso debería evitar que exponíe la destrucción y vamos a ver la ventana la ventana sigue funcionando tenemos un boot enorme que pasó acá a ver ahí lo que pasa es lo siguiente que se ejecuta esta este es el master sí pero si se ejecuta esto lo ejecuta doble vez a ver si está muerta no está muerta y está construida puede producir el daño y el daño va a bajar a la ventana pero es que el error acá es está muerta yo creo que me sobra acá porque esto ya todo lo calculo lo que necesito es que me destruya esto vamos a desconectar de acá vamos a ver si el código nos está fallando de alguna manera esto es lo que necesito hacer sí y esto lo vamos a hacer directo desde acá a ver qué condiciones necesitamos listo copilamos vamos a ver qué pasa si lo hago directamente así dana destruimos este se destruye perfecto destruimos la ventana sigues poniendo la ventana ¿por qué? porque estoy haciendo el evento directamente así que necesitamos que ese evento no se ejecute y no se cumple esta condición vamos a hacerla desde acá a ver qué pasa vamos corriendo la condición hasta que nos ejecute bien sí vamos a ver acá ventana ese es perfecto y la ventana hice esto y ahora me cayeron cuatro ventanas a ver el dolor de cabeza con algunas cosas vamos a ver entonces volvamos a la ventana necesitamos dos condiciones si está muerta no debería poder exponear esto vamos a ver qué pasa en el master en el master donde la conecté yo ventana verdadero ventana verdadero sí entonces si es verdadero para calcular no es que es el set más bien esto sería este es igual a 0 si este es igual o mayor que 0 vamos a cantarlo bien si este es igual a 0 vamos a ver si así nos funciona mejor entonces recapitulemos hace el evento del padre y ejecuta este otro evento que está mirando si estas condiciones si está construido y si está muerto si está construido además está vivo porque no está muerto va a poder avanzar y va a dedicar que la vida esté mayor a 0 si la vida no es mayor a 0 no si la vida es mayor a 0 lo va a marcar como muerto bueno esta condición lo marca como muerto y va a ejecutar esto vamos a ver cómo nos funciona y hay algo que no me está sirviendo static mesh voy a tener que también eliminar la static mesh a ver pulamos de hecho no hizo nada sigue funcionando tal cual como no hiciera nada porque está ignorando esto no me está destruyendo estas dos ventanas que son estas dos ventanas compilamos le damos el muerto le damos el directo esto es de prueba error esto debería funcionar de manera correcta pero es que como lo pasé al master lo podríamos calcular de otra manera pero siguen funcionando entonces no llamemos el padre nos llamamos el padre lo hacemos todo el evento y nos llamamos el padre puede que no funcione pero bueno vamos a intentarlo intentémoslo todo a ver que lo último que se pierde es la esperanza acá esto va a ejecutar pero esto no va a ser el static mesh sino ventana ventana 1 y ventana 2 y necesito aquí relative transfer la ventana 1 y la ventana 2 hasta ahí vamos bien todo cierto compilamos guardamos vamos a ver que pasa y se destruyó y se destruyó porque ya no funciona vamos a ponerla desde una altura más alta porque a veces lo que pasa es que porque no tiene impulso el daño que estoy ejerciendo no se cae ahí abrió funciona pero si la daño así aunque es que ese daño que tienes bueno el punto es que si se daña la idea es que se fracture hay que confugar un poco de hecho vamos a configurarlo acá mismo ya que estamos en este build select chaos destrucción vamos por las ventanas y aquí yo les comentaba que se podría hacer la colisión hay varias cosas que podemos tocar para cluster in estos son los clusters máximo cluster velocidad inicial esto la podemos agregar las físicas impulso de realidad para aplicar impulso de daño el daño que estoy produciendo no tiene impulso por eso es que no se cae el chaos por aquí estaba el daño material textura ray tracing era el acá el daño pongámoslo en cuanto bajémoslo en cero a todo tiene demasiado daño y el daño que estoy produciendo es muy poco en comparación se cayeron las ventanas hasta que si se dañaron parece que caminaron las ventanas sigue siendo muy poco daño vamos a ver si le agregamos un poco menos dejémoslo de 500 500 y 500 a ver si con esto ya se daña el punto es que logramos que la ventana se dañe sin que aparezca un boot cayó bien se rompió una y la otra no se dañó fue la pared esta vez o sea si se daña pero vuelvo les insisto no tenemos impulso digamos yo le diera con un impulso de algo tirarle vamos a tirar esta escalera la escalera tiene otro daño a ver que paso ahí esta es la escalera stair 1 stair 2 están en el contrario la 1 es esta y esta la 2 ahora si bueno entonces digamos de nuevo vamos a poner incluso todo de una vez construimos vamos a probar la destrucción de todo entonces empezamos con la base ahí se destruyó perfecto y eso si tiene impulso ahora esta bien se destruyó ahora esta también se destruyó queda rara la puerta volando pero bueno vamos a destruirla es más esa puerta vamos a agregar algo de daño ahí una de las ventanas se rompió pero la otra ah pues modificamos solo ahí lo que pasa es que modificamos solo el daño de esta vamos a duplicar este metemosla acá porque la configuración de esta se duplique en esta y para la puerta donde tenemos la puerta la puerta está acá voy a poner el nombre de esto puerta, puerta ¿dónde está la puerta? la ventana puerta acá lo mismo dejémoslo en 500 500 ok a ver si se nos daña de mejor manera lo vemos de nuevo listo ahora vamos a ver rompemos esto bien rompemos esto bien rompemos la puerta también se hizo pedacitos rompemos esto rompemos esto bien todo se hace pedazos eso me encanta bueno ahora vamos con nuestra extensión vamos a ver funciona así pero la extensión sigue quedando ahí vamos a ponerla por acá destruimos y se destruye solo la parte de arriba la extensión sigue completa así que bueno vamos a ello vamos por acá vamos a hacer lo siguiente vamos a full foundation vamos también a abrir el master vamos a copiar lo mismo que hicimos con nuestro event grab digo con nuestra ventana copiamos el evento deal lo pegamos acá y ahora aquí hay una pequeña inferencia esto se mantiene para que se destruya la parte de arriba pero además queremos que se destruyan también las extensiones compilamos vamos a agregar la extensión por acá y la agregamos acá y pues copiamos esto para las extensiones para que primero destruya las de arriba y después siga con esto con las extensiones con eso debería ser suficiente es más deberíamos aquí también hacer un delay delay de 2 segundos que no lo tenemos porque si no van a quedar en el mapa destroy actor destroy actor listo y esto también va a tener lo mismo aquí al final un delay y después un destroy actor listo vamos a ver como nos funciona uy está muy cortico el delay dejemos unos 10 segundos listo compilemos compilemos no nos das espacio destruirla cuando ya la está borrando está destruyendo muy rápido ¿por qué? a ver una pared está funcionando bien pero ¿qué pasó acá? ¿por qué la está destruyendo tan rápido? el delay está perfecto acá 10 segundos y en el foundation está 10 segundos ¿por qué la destruyó tan rápido? a ver no colision visibilidad bueno quitemos esto por ahora a ver qué pasa a ver la destruimos la destruimos pero la borra de una vez a ver el master tenemos este delay porque este delay se intenta poner ahora no lo pongamos primero quiero comprobar que si destruya esto yo creo que el delay lo vamos a dejar cuando ya tengamos la destrucción de los hijos a ver rompemos rompió rompemos este que se está destruyendo de una vez full foundation extensiones a ver el boy master police on is dead ah bueno ya sé que está pasando nos falta una parte de esto nos falta select house destruction acá extensiones bien compilamos bien hasta el momento perfecto vamos a ver se destruye listo ahora con la extensión vamos a ver qué pasa con la extensión bien se quedó destruida y se quedó una parte pegada interesante ahí se terminó de destruir y se terminó de destruir ahora sí podemos hacerlo de el delay y destroy actor y según nos dijimos a ver vamos a intentarlo vamos a construir una casa en la parte de arriba y veamos cómo nos funciona vamos construimos construimos vamos a ver destruimos esta bien destruye interesante vamos a ver esta también se destruyó bien tiene un palo enorme ahí me gusta me gusta me gusta bien entonces ahora esto debería desaparecer en 10 segundos vamos a ver yo viéndolo acá lo aseguró pero tiene no puedo parar sobre él a ver no desaparecido no está funcionando vamos a poner acá creo que no está funcionando en el foundation la fundación no le puse destrucción es que lo que pasa es que se va a sobreponer aquí porque creo que nos faltó algo bastante importante y fue que se ejecutara destruyó bien este bien bien también se destruyó y la ventana bien y la puerta todo se destruyó y si desapareció el resto menos la base esto pasa porque en nuestro build foundation nos faltó algo importante y fue ejecutar el evento padre listo compilamos vamos a ver si ahora si se ejecuta veamos si se desaparece en 10 segundos debería de desaparecer a ver listo y bueno con eso terminamos el capítulo de hoy espero les haya gustado espero hayan aprendido algo de destrucción o pueden ver les explique muy por encima si quieren un video más detallado de destrucción de chavos destrucción escribanlo en los comentarios y lo podré estar haciendo más adelante yo creo que para el siguiente vamos a ya empezar con la parte de destrucción de hijos eso me refiero a que si destruyo esta puerta y este piso si destruyo el piso debería caerse la puerta o si destruyo la foundation debería caerse la pared completa pero bueno eso será para el siguiente así que chau 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 ¡Suscríbete al canal!